Realicis, realicis, comprensible y muchos trabajos, y gracias a tu trabajo que ven. Y en el comienzo de estos muchos, también la cuanta multobligis, y luego podemos decir, duobligis o triobligis, pero vos y yo, y yo, y yo, la fructodono, la fructodono de la curso, de la curso. Yo ya estoy muy contenta, y fiera, pero yo que fijabas, son muy buenos, inteligentes, y sabrosos. De hecho, me pasivo, agradecimientos, los días, juntos. Me pasivo, agradecimientos, y muy buenos días, juntos juntos. Y estas memorias, que no se olviden, muy fácilmente. Me trasladaba la parodicía a Uriel, y a Martín, porque habíamos hablado algunos, y en esta puerta, me decía que al menos, uno o dos o tres días, esperando, es primo día y sentó en la opinión y yo me creas que la cruz chubi con el de la vida de los secretos y progresas yo estás bien está perfecta y para lo tanto y de esperanza es ni de estas Ancorao, comenzando, y estoy muy feliz, muchas gracias en mi coro. Es muy duro, con nosotros y todos. Muy bien, muy bien. Y yo tenía muchas palabras de las cosas.